En un operativo realizado por unidades del Departamento de Policía del Magdalena Medio en el barrio 22 de Marzo de la Comuna 3 de la ciudad, fueron capturados alias Carequeso, alias Mapache y su compañera sentimental. Dios y patria, seguimos con los resultados contundentes contra la criminalidad. En el día de hoy hemos logrado la captura de tres delincuentes en captación de dos armas de fuego tipo revólver, munición para la misma y más de mil dosis de base de coca. Esto se ha presentado en la jurisdicción de la Comuna 3, barrio Los Acacios. En una importante acción, junto con la Fiscalía General de la Nación, nuestras unidades de vigilancia y las unidades de exigir, hemos logrado incautar este veneno, como lo hemos determinado, este veneno que va a las diferentes expendios de superfacientes, queriendo dañar a nuestros niños, niñas y adolescentes, a todas las personas que desafortunadamente se dirigen al lugar de esos a consumo de superfacientes. En el operativo fueron incautadas mil dosis de bazuco. La coronel Adriana Gisela Paz aseguró que estos operativos se continuarán realizando en la ciudad. Seguimos con las actividades fuertes en contra de la criminalidad. También debo informar que estas armas de fuego encontradas acá van a ser sometidas a un desperdicio o un aperitaje balístico con el fin de determinar si están inmersas en los hechos de sangre que se han presentado anteriormente en esta jurisdicción. Dios y patria. Según las autoridades, estas personas presentan anotaciones judiciales por los delitos de hurto, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Gracias. 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 Gracias.